Ya estamos de regreso, amigos, de Mesa de Zona de Juegos. Y ya vamos a empezar a hablar del tema aquí que más les gusta a todos. Bueno, a mí en lo particular. Y tengo el día de hoy el placer de tener como compañera a Julieta Méndez, reconocida periodista también de la Ciudad de León. No te rías, Julieta. Tú sabes que sí es cierto. Julieta, ¿cómo estás? Muy bien. Taba mucho gusto aquí estando acompañando a toda la gente que te sigue a través de Zona Franca. Así es, ya para platicar un poco de fútbol. Y también tenemos a nuestro amigo Luis Castañeda a través de la vía telefónica. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Octavio, Julieta, amigos de Zona Franca, muy bien. Ya por fin hablando de una victoria y saludarlos. Oye, pues entrando en materia, Luis, ¿qué te pareció el partido de este fin de semana de León contra Necaxa? Engañoso, no, Tago, porque parece que un 3-0 parecería, al menos en el papel o en el marcador, que vimos un León arrollador, que vimos un León contundente, que vimos un León que marcó diferencia. Y si vimos el trámite de los 90 minutos, la realidad es muy distinta. A León le alcanza de buena manera para sumar la primera victoria del torneo, los primeros tres puntos, que le dan aire a Javier Torrente cuando aparecía inminente el golpe de timón. Cuando se hablaba de que Bucetich ya estaba morrado, de que Bucetich era prácticamente el nuevo timonel del conjunto de León. Ahora viene esta victoria de la fiera, que a mi punto de vista pasa por dos factores importantes. El primero de ellos, lo que deja de hacer Necaxa en el terreno de juego, porque hay que mencionarlo, pero no Necaxa León durante la primera mitad y en algunos lapsos del segundo tiempo. Y también por las pinceladas que tiene este conjunto, que si algo le sobra y lo hemos visto, es talento. Afortunadamente ahora, para la causa Esmeralda, este equipo parece viene de menos a más en el trámite del torneo. Y vimos hasta el momento quizá la mejor exhibición futbolística o los mejores minutos que ha tenido León a lo largo de este torneo. Apertura 2017. Llega la primera victoria, pero desde mi punto de vista, muy engañoso el marcador. Y el resultado, lo importante sin duda alguna para Torrente y su gente, es la victoria. Así es Luis, y con toquilla estamos viendo algunas imágenes de lo que fue el partido de León contra Necaxa. Julieta, desde tu punto de vista, el hecho de que León sea tan, pues no sé si decirle bipolar, de repente le va muy mal en el torneo, luego de repente le va muy bien. ¿Esto para ti de qué síntoma? ¿Por qué crees que León tenga este funcionamiento tan irregular o tan disparado de repente? Creo que no terminan de encontrarse bien como conjunto, como había ocurrido quizá en otros torneos donde funcionaba ya de memoria, ¿no? Prácticamente sabías los jugadores que iban en cada zona, la manera de llegar. Bocelli se encontraba en un buen momento, también varios delanteros por ahí que se han conectado. Y creo que son ya, desde el último torneo que a Torrente le ha costado por las lesiones y por varias circunstancias, encontrar su mejor once en este partido contra Necaxa. Creo que muy pocos esperaban ese resultado. Incluso la manera en que Mauro Bocelli publica a través de sus redes sociales lo que significó ese gol, es una clara muestra de lo que ocurre al interior del grupo, ¿no? Quizá una inseguridad, quizá la poca confianza que hay en ese equipo. Y aquí es lo que está generando esta inseguridad, digo, lógicamente por los resultados tienen mucho que ver, pero también la cuestión de que hay algo, ¿no? Hay algo que dentro del vestidor de repente suele fallar, porque no es algo normal que el equipo de repente tenga seis, siete partidos muy malos, pierden todo, salen y no ganan nada, y luego de repente el equipo cinco o seis partidos muy buenos. Luis, desde tu punto de vista, ¿cuál es ese punto? ¿Qué es lo que está fallando? Porque me parece obvio que no es el fútbol, ¿no? Sí, me queda muy claro que talento hay, lo han demostrado prácticamente en la columna vertebral, todos los argumentos que podremos escuchar cada arranque de torneo. Lo cierto es que, bueno, me parece que, primero, una gran sorpresa que León le pegue a mi casta, que era un equipo que venía haciendo muy bien las cosas a lo largo del torneo, que venía justamente despuntando como una de las grandes sorpresas en este arranque, y que ahora, desde mi punto de vista, ojo, no por la capacidad de Torrente, pero sí por la de los futbolistas que tienen sus primeros minutos en este torneo, han marcado algo de diferencia con la piedra. El caso específico de Andrés Mosquera, defensa que llega justamente a reforzar y apuntalar esta zona baja de León, que hizo muy bien las cosas, que ha marcado una diferencia en su llegada, y por lo pronto ya colgaron el primer cero en el marcador contra Necaza. El caso de Alexander Mejía, que cuando no está lesionado, lo sabemos, es un pilar justamente en el medio campo, y ahora parece que Jorge Pereira también se convierte a jadrones y tirones, con sus carencias tácticas, con sus carencias técnicas, en una figura importante para que León consiga resultados. No sé qué piense Julieta, no sé qué piense Spu Octavio, pero estos tres personajes han sido protagonistas, al menos, de esta primera victoria. ¿Qué piensas precisamente, Julieta, del desempeño del Rifle Andrade, de Mauro, de los jugadores que se hicieron presentes en el marcador? Bueno, aquí mientras vemos a la afición, ¿cómo participó? Yo no digo, haciendo un pequeño paréntesis, destacar la manera en cómo la afición fue a apoyar a Aguascalientes, que no es la primera vez también en el torneo pasado, cuando llega el Gulli, de hecho el Gulli dase un gol ahí, lo único que hizo, bueno, en la temporada, pero bueno, ¿qué te pareció, en caso particular, Rifle, Mauro y todos los que anotan estos goles? Bueno, en el caso particular del Rifle Andrade, mucha gente se pregunta por qué no aparece en ese cuadro titular, en ese equipo que le da confianza a Torrente, ahora parece, entra de cambio y da un buen partido queriéndole demostrar al técnico que él tiene las ganas. Hace una semana surgió la polémica, ¿no?, con la esposa justamente del colombiano, que apuntaba que ya era momento de que se fuera, sin decir nombres, ¿no?, pero que ya era momento de que se fuera Torrente por todo lo que estaba sucediendo al interior del equipo y ya daba a entender que estaba el vestido roto, que no estaban de acuerdo muchos en las decisiones de la estratega y bueno, este gol viene también a darle esa llamada de atención, ¿no?, de que él quiera aparecer ahí, de que él quiere ser protagonista. Que de hecho el torneo pasado, Julieta, Luis, me parece que también el Rifle ya venía haciendo las cosas bien, ¿no? El torneo pasado básicamente fue uno de los hombres que hizo fuerte al equipo, ¿no?, en las últimas jornadas. Sí, pero igual como mencionaba Luis, en el caso de Mejía, el Rifle también las lesiones quizá lo fueron marginando de sumar esos minutos, de aparecer ahí en el cuadro titular y bueno, ahora esperemos que esta reacción igual sirva para replantear el equipo que utilizará Torrente en la próxima jornada. Así es, y precisamente hablando de la próxima jornada, Copa y Liga, Veracruz y Monterrey, Luis, ¿cómo crees que le vaya a León? ¿Ya será varita mágica otra vez como los torneos pasados? ¿Torrente ya encontró la solución y León va a ser a semifinales como en los últimos torneos? No, Torrente no tiene solución, está abudido, ya llevan muchos torneos y varias jornadas dejándolo claro. Lo cierto es que será importante ver cómo afronta León esta semana, por cierto, de aniversario a Limán, menos que el superlíder del certamen a los rayados de Monterrey, que con una nómina diametralmente opuesta, están haciendo bien las cosas en el torneo. Vamos a confirmar entonces el sábado si esta victoria de León fue una casualidad o si realmente están mejorando las cosas y se está teniendo entonces una mejora dentro del plantel. Será una incógnita totalmente cómo saldrá a jugar el sábado León, porque bueno, también el tema de las lesiones los ha venido aquejando, el tema de los laterales, entonces bueno, el partido de Copa servirá para ponerse a punto o para terminar de confirmar las bajas que se puedan tener de cara al sábado contra los rayados. Y que ya se acomodó Monterrey, le dio una zarandeada a Chivas 4x1, ahí vimos a Avilés Surtado, a Dorlan Pabona, hasta Funes Mori jugando bien contra el Guadalajara. ¿Verdad? Habrá que ver, Monterrey llega con toda la confianza después de lo que sucedió ante el campeón, ante Chivas, que Chivas ni hablar la manera en que se viene también queriendo levantar de esas lesiones que desde la pretemporada sabían las ausencias que iban a tener. Y en el caso de León regresar a casa y donde urge la victoria, donde urge lucir bien, donde urge conquistar más puntos, donde urge reaccionar, porque la afición ha estado presionando en casa. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Agradecer a Luis que nos estuvo acompañando el día de hoy para hablar de León Luis. Ya hacía falta. Yo sé que tú querías ya hablar de una victoria y pues mira, de todos modos ganan y de todos modos te enojas. Se nos acaban los argumentos cuando son puras derrotas, no hay nada nuevo que contar. Afortunadamente parece al menos que esta victoria recompone anímicamente incluso adentro del vestidor las cosas para la fiera. Ojalá que vaya repuntando. Por lo pronto, pues viene, repito, de menos a más esta fiera y como siempre es un gusto poder hablar con ustedes y platicar los puntos de vista aquí en Zona Franca, Tau. Muchísimas gracias, Luis, y esperemos que la próxima semana también sea una victoria. Por el aniversario, por ti y por todos los aficionados que le van a León. Pues sea lo que sea, me queda muy claro que nos vamos a divertir aquí el próximo lunes, Tau. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Un gusto saludarlos. Hasta luego. Y bueno, cambiando de, ahora sí que no de tema, pero sí de, pues de, cambiando de hombres a mujeres, vamos a hablar de lo que es el León femenino, no encontré la palabra. De género. De género, perdón. Y precisamente analizar, Julieta, tú estuviste en ese partido. ¿Qué te pareció el desempeño que tuvo León contra el Atlas? Un partido donde hubo penales, hubo golazo, hubo un poco de todo. ¿Qué te pareció el desempeño de León? Que viene, pues, tres derrotas en la liga. ¿Qué te parece esto? Bueno, primero, de nada, destacar la asistencia que hubo en el Estadio León. Se habla de más de ocho mil personas, algo que no había sucedido en toda la liga femenina. Tú los contaste, no, yo te vi. Estabas cabecita por cabecita. El club no vio a conocer una cifra oficial de cuánta gente fue, cuánta gente asistió al partido, pero sí vimos la tribuna de preferente completamente llena. Incluso tuvieron que abrir la cabecera de Sol 5 para que pudiera ingresar más gente y no estuvieran en los pasillos. La verdad que fue muy buena la respuesta de la afición. Ha sido apenas el segundo partido de la fiera femenil en casa, y aunque no ha llegado la victoria, bueno, la gente respondió muy bien a la propuesta que hizo el Club León de entradas gratis. Y, bueno, hablando ya en específico del equipo del profesor Mota, bueno, ha sido quizá un poco complicado su arranque. Ha tenido mala suerte, porque fíjate que no ha jugado mal. Los he visto y me parece que las muchachas no han jugado mal. De repente creo que tienen problemas como muy básicos de, por ejemplo, el centro no levantan la cabeza para ver a quién le tiran el balón, o conducen, corren, 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 y no lo sueltan a lo mejor en el momento preciso. ¿Te parece que también ha sido una cuestión de suerte? Mientras vemos aquí las imágenes del partido, que por ahí nos hace favor de ofrecernos el Club León. ¿Tú crees que ha sido mala suerte también un poco, o qué es lo que le ha faltado? Bueno, el club ha jugado bien. Tienen jugadoras muy buenas que han mostrado tener buen manejo de balón, control. Creo que lo que le falta es jugar en equipo. Vemos la semana pasada que vino Monterrey, esta semana que viene el Atlas. Vemos equipos que tratan de mover más el balón, de que se encuentran en la defensa que decíamos que era la Rafa Márquez del Atlas. Valeria, Marcela Valera, perdón. Ella... Valeria Marcela. No, Marcela Valera. Veíamos cómo controlaba desde atrás la saga, ponía orden, el equipo salía y generaba peligro. Y León, aunque trataba ahí en medio campo de controlar el balón, los errores defensivos le siguen costando mucho. Ya llegar al medio tiempo con un 2-0 en contra, la verdad que sí es bastante complicado. Y luego aparte se emparejan y fallan el penal, ¿no? Esta Marisol Luna, ¿qué digo? Puede pasar, no? También el Atlas falló un penal, pero me parece que era clave. Hubiera sido clave ese penal, ¿no? Que falla León. Sí, venía... León se acercó en el marcador, recortan la distancia a 2-1 y por ahí ese penal significaba el 2-2 con el que quizá pudieron encontrar otro tipo de partido, ¿no? Llega el 3-1. Después de esa falla del penal, que también Atlas falló uno, llega el 3-1 que definitivamente termina con las ilusiones de las chavas que ya venían con dos derrotas atrás y esto le cuesta mucho ya para el cierre del partido. Pero en una liga, por ejemplo, como esta que va surgiendo y la cuestión de los resultados... ¿Qué tan importante es realmente ahora lo de los resultados? Pensando que es una liga que va surgiendo, que el profe toma las chavas de... Ahora sí quiere ser amateurs y las mete en una liga como esta. ¿Qué tanto se le debe de juzgar, de criticar? ¿Qué tanto se debe de hablar? Porque luego escuchas gente que dice ¡Ah, ya fue el profe Mota! Lleva tres partidos ya dirigiendo y ya lo quiere juzgar como si fuera un técnico de la liga MX. Pero me parece que aquí funciona de una manera diferente, ¿no? Sí. Bueno, nosotros lo que vemos, platicando con varios técnicos que vienen en el caso del Atlas, el técnico es un... Igual que el profe Mota, vienen trabajando con las mujeres, ¿no? Desde hace tiempo. El técnico del Atlas, en su caso, había sido técnico de la selección Jalisco, que había conquistado también el campeonato nacional. No tiene las seleccionadas que él mismo llevó porque se han repartido también en otros equipos como Chivas, pero sí agarran una base incluso de seleccionadas, ¿no? Donde empiezan a trabajar, a reforzarse. Después de que jugaron la Copa, vieron dónde tienen ahí sus debilidades y trataron de reforzarse. En el caso de León, creo que eso es lo que le ha estado haciendo un poco falta. La mayoría son jóvenes que, si bien jugaban al fútbol en otros equipos, que enfrentaron también otros procesos, le hace falta esa líder dentro del terreno del juego, que de ahí, ¿sabes qué? Nos metieron un gol en contra. ¿Cómo vamos a contrarrestar esto, no? Las órdenes sí vienen desde la banca, sí trata León de salir adelante, pero dentro de la cancha, falta esa jugadora que levante la mano y que ponga el orden ahí para tratar de reaccionar. Pues tú me eras, Julieto. Tú juegas muy bien en el fútbol, ¿no? Ok. Bueno, pues ojalá que en el próximo partido ahora sí que puedan tener un mejor resultado, ya un empate o algún resultado que les pueda motivar, sobre todo a ellas, ¿no? Para que puedan empezar a caminar ya como equipo, pero por lo pronto vamos a ver cómo le va con el trabajo a León. Y por lo pronto nosotros también ya llegamos al final del programa. Julieta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que anden por acá más seguido, porque pues ya la gente ya se confundió de verme nomás a mí. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Gracias, Julieta. Y gracias a todos ustedes que estuvieron acompañándonos el día de hoy. Nos vemos mañana con la sección de deportes toda la semana y el próximo lunes otra vez Mesa de Zona de Juegos. Esperemos con un buen resultado de León en su aniversario. Muchísimas gracias. 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 Gracias.